En nuestras tiendas situadas en Coria del Río y Calle Adriano en Sevilla Capital, encontrarás la mayor exposición comercial dedicada a la equitación. Somos fabricantes artesanos de guarnicionería, empleando materias primas de primera calidad. Hacemos tus sueños realidad diseñando y fabricando tus instalaciones hípicas, así como todos sus complementos. El Molino, pasión por la equitación. Si quieres ser líder de la carretera, ven a Toyota Nimo Gordillo y descubre una marca líder de verdad. Líder en variedad de gama. Líder en fiabilidad mecánica. Líder en tecnología híbrida. Líder en vehículos seminuevos. Líder en financiación. Líder en soluciones para empresas. Y por supuesto, líder en atención al cliente. Tu concesionario líder en Sevilla es Toyota Nimo Gordillo. Ven y lidera la carretera. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Parada a Raya, este espacio televisivo dedicado a nuestra domovaquera. No queremos dejar de seguir dando las gracias por el gran seguimiento y el gran apoyo que tenemos tanto en los concursos como en nuestros programas televisivos. De verdad que la domovaquera está en total auge. No paran de salir nuevos aficionados y nuevos jinetes. Hoy aquí en nuestro programa os mostramos a un nuevo jinete y un nuevo oficio. Aquí comienza un nuevo programa de Parada a Raya. En el programa de hoy conoceremos un poco más a Manuel Sevillano, un joven jinete que solo lleva dos años en la competición de adultos junto a Cuco 50%. Veremos cómo es el día a día de Manuel, un jinete que le dedica toda la jornada a sus caballos y que hace muchos kilómetros para aprender y perfeccionarse en la vaquera. Además, Francisco Javier Bomba, veterinario especializado en caballos de la empresa CleanVetech, nos mostrará las lesiones más frecuentes en vaquera y cómo debe ser un buen herraje. En la parte de nutrición y bienestar animal que nos ofrece semanalmente Cobi Volger, hablaremos sobre nuestros caballos mayores, los cuidados y alimentación para mantener una buena condición de carnes. Para finalizar, en nuestra sección de aprendizaje, José Vilches nos mostrará cómo enseña a sus caballos las Paradas a Raya. Nos trasladamos hasta la provincia de Huelva, concretamente hasta Aroche, uno de los pueblos más bonitos de la Sierra de Huelva. Un pueblo muy aficionado al mundo del caballo, donde tendrá lugar el próximo Campeonato de Andalucía Absoluto de Doma Vaquera. Aquí reside nuestro protagonista de hoy, un joven jinete que lleva este bendito veneno inyectado en sangre. No se cansa de trabajar con sus caballos para llegar lo más lejos posible, preocupado por crecer día a día y visto los resultados, lo va consiguiendo poco a poco. ¡Manuel! ¿Qué es Antonio? ¿Qué pasa? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Mirad, aquí estamos echando ratito con esta gente. Bueno, ya por fin nos trasladamos hasta aquí a Taroche, ¿no? Muy lejos la sierra desde ahí de Sevilla que venimos nosotros, pero bueno, yo creo que me parece la pena también conocer día a día vuestro, de jinetes jóvenes que intentáis luchar por conseguir un sueño, ¿no? Y qué mejor manera de que conocer tu día a día, ¿no? La verdad es que sí, desde aquí puedo agradeceros que hayáis venido a echar dita ahí conmigo y a poderos enseñar un poquito más de lo que hacemos día a día. Y nada, vamos a echar un día bueno. De Manuel y María del Carmen nace un 23 de agosto de 1994 Manuel Sevillano Torres, un jinete que conoció la gloria al proclamarse campeón de España en la categoría de jóvenes jinetes. Hoy en día compite en la categoría absoluta desde hace solo dos años. Manuel es un jinete que sacrifica mucho tiempo y esfuerzo para aprender con su maestro Rafael Arcos. Nos disponemos a ver a Manuel sobre duquesa CD, una potra de cinco años de edad, hispanoárabe, propiedad del jinete, a la que vemos unos gestos y unas maneras muy bonitas. Te deseamos mucha suerte con ella, Manuel. Bueno, pues estamos montados en duquesa, es una potra de cinco años, del hierro del marqués de Domés y bueno, está muy verde aún, pero creo que el día de mañana se podrá poner divertida. Bueno, pues os voy a mostrar un poco el trabajo que le suelo hacer yo a los caballos jóvenes y me gusta siempre montarlos a dos manos para que así, pues, ayudarlos a que estén, intenten de estar a los dos los iguales y que vaya llegando el contacto a las dos riendas por igual. Me gusta que vayan enchufaditos en la mano, que vayan tirando un poco, sin que sea una cosa fuera de lo normal, pero que vayan apoyaditos y dejándolos pasar hacia adelante. Me gusta que en el paso, pues, vayan un poco lento, que se dejen empujar, que no corran, que no se precipiten. Ahí. Resortamos riendas, que estire el cuello. Ponemos en posición un poquito de recoger, que no se enfade. Me gusta trabajar un poco la espalda adentro. Aquí. Ponemos nuestra pierna interior, que sería la izquierda en la fincha. Y con la rienda izquierda, pues, iríamos un poquito tocando en la interior para que vaya soltando un poco el contacto. Ahí. Mantenemos. Vale, lo ponemos de resto. Lo dejamos pasar hacia adelante. Eso es. Ahora, vamos a hacerle un círculo. Despacito, sin que corra. Que se vaya quedando. Ahí. Y ahora lo vamos a sacar, en ceder a la pierna, por la diagonal. Ahí. Cambiamos de mano a la derecha. Y ahora, igualmente, vamos a preparar una espalda adentro. La pierna derecha, en este caso, iría en la fincha. Y tocando un poquito con la rienda derecha para que suelte el contacto. Y la izquierda, intentando de dejarla fija. Eso es. Así, desde primera hora, pues, me gusta un poco irle avisando de lo que sería el día de mañana la rienda exterior, ¿vale? Vamos a hacerle un círculo ahora. Ahí, que no corra. Que vaya tomando forma. Y ahora, pues, vamos otra vez a preparar el ceder a la pierna por la diagonal. Ahora, me gusta, este ejercicio que me gusta bastante, lo utilizo bastante para empezar los movimientos laterales. Ahí, despacito, que no corra. Intentamos que no llegue a la valla, para que no se mecanice. Ahora, le vamos a pedir un poquito de apoyo. Hasta mitad de la pista, y de mitad de la pista, cederá la pierna. Para que no pierda la acción y las ganas de ir hacia adelante. Ahí. Intentando que corra lo menos posible. Que esté tranquila. Otra vez. Vamos a preparar un poquito de apoyo, unos tranquilos. Ahí. Y ahora, pasamos la incurvación, cambiamos las ayudas y cederá la pierna. Hacia adelante. Eso. Ahora le vamos a empezar a pedir tranquilos de piruetas directas. Al principio, me gusta pedirle medias, amplias. Hacia adelante. Ahí. Que no corra, se quede tranquila. Otra vez. Que entre con la espalda por delante. Arremangando. Ahí. Por delante. Eso es. Y ahora a la izquierda. Todo lo que trabajemos a una mano, me gusta grabárselo a las dos. Al trote y guacalpaso, pues, le vamos pidiendo espalda adentro. Ahí. Un poquito de contraspaldas. Un poquito de contraspaldas. Que esté flexible. Sobre todo lo que intento es que esté tranquila, que no pierda la calma. Y que intentando que esto para ella, pues, sea un juego. Hacer un círculo. Hacer un círculo. Y ahora vamos a hacerle ceder a la pierna al trote. Ahí. Dejamos la rienda floja. Eso es. Transición a trote. Nos sentamos atrás. Eso es. Ahora diagonal. Derecha. Que se ponga recta. Eso es. Que entre las esquinas. Y ahora galope. A galope todavía no me pido nada. Solamente galope para delante. Guata franca. Ahora. Transición. Eso es. Vamos a hacerle un poquito al trote ahora. Vale. Y ahora a la derecha. Ahí con la espalda por delante. Eso. Vamos a coger la diagonal. Y parada. Vale. Bueno, pues este sería un poco el trabajo que le solemos hacer a los caballos jóvenes. Manuel, ¿cómo llegas tú al mundo de los caballos? ¿Cómo llegas tú a esta afición? Al mundo de los caballos, yo desde que tengo en sí, soy de caballo, ¿no? Porque date cuenta, nosotros, tanto como parte de mi padre como parte de mi madre, mi parte de mi padre venimos de familias de vaqueros, de mayorales. Mi abuelo ha sido vaquero de toda la vida de Solís Pereda, mi tío mayoral, y por parte de mi madre pues mis abuelos tenían una finca y siempre pues utilizaba los caballos y para el ganado. Yo me pasé mucho tiempo allí en la finca de ellos y había que ir por las tardes a encerrar ganado, mi abuelo me montaba de cabresto y me llevaba. Yo fui a la primera vez a la romería con tres años, solo montado, me llevaba mi abuelo de cabresto. Entonces pues de ahí ya no dejo de acordarme de caballo. ¿En qué momento decides dedicarte al mundo del caballo? ¿A montar tu picadero? ¿A tener todas tus instalaciones? Yo creo que eso no se decide de hoy por mañana, ¿no? Yo, mi padre tenía la cuadra que actualmente yo tengo, él la tenía antes, montaba caballos de clientes y demás, pero ya se operó de la espalda y no podía montar lo que tenía, entonces se fue a trabajar. Pero yo siempre pues los caballos seguían allí, yo seguía yendo a montar y demás y los estudios pues no se me daban muy bien y yo tenía claro que yo lo que quería era montar, que a mí lo que me gustaba era montar. Entonces pues mi padre se preocupó un poco de que me formara y que aún se lo siga haciendo, ¿no? Y que mejorara y que poco a poco pues fuera aprendiendo y cuando me di cuenta pues un caballo de un amigo, un caballo de otro amigo y cuando me di cuenta pues tenía en la cuadra ya cuatro o cinco caballos, ¿no? Y poco a poco pues fui arreglando un poquito las instalaciones que mi padre pues me pudo dejar y ahora pues las quiero otra vez arreglar un poco, quiero hacer una nave y demás. Y bueno, pues hasta hoy pues seguimos así. Manuel, ¿en qué momento te decides salir a competir? Porque nosotros como tú, como bien sabemos, eres campeón de España en jóvenes jinetes. ¿En qué momento te decides participar en la domovaquera? Bueno, eso era un poco, aquí desde siempre pues han venido los concursos. Entonces, cuando yo era chico pues yo veía a los niños competir, ¿no? Total, que yo le decía a mi padre, papá, yo quiero competir, me gusta esto, quiero intentarlo. Claro, mi padre llegó hasta unos recursos, entonces pues eso sí lo tengo que agradecer, que el que me dio el paso y el que me facilitó un poco el camino fue José Pedro Lobo, que hablé con él y él me dijo qué es lo que tenía que hacer y demás. Él me ayudó un poco con el primer caballo que yo tenía, que era un potro que yo tenía y me dijo por aquí, por aquí. Y ya pues empecé a competir en infantiles y terminé en jóvenes jinetes. Y la verdad es que a eso se lo tengo que agradecer a él, que fue un poco el que me abrió un poco el camino de lo que tenía que hacer. Manuel, ¿quién ha sido, durante toda tu trayectoria, quién ha sido su maestro? ¿Quién te ha ayudado a posicionarte ahora mismo en el momento en el que estás? Bueno, pues a personas que me han ayudado bastante pues les tengo que agradecer fundamentalmente a mi padre, ¿no? Porque a lo mejor él me supo llevar hasta donde él podía y después pues una persona que me ayudó bastante, que fue José María Cruz, que me abrió la puerta de su casa y me ayudó bastante. ¿Actualmente quién es tu maestro? ¿Tu persona de referencia o jinete que tú ves en las pistas en el que tú te miras, supongo que tendrás que tener a alguien que te ayude en ese día a día a corregir esos fallos, esos errores, cada vez ir limando un poco más tus caballos, ¿no? Actualmente mi maestro, y bueno, yo ya no lo digo como maestro, es Rafael Arco. Para mí Rafael, pues si te digo que es un maestro, pues te mento, ¿no? Porque para mí significa mucho más, ¿no? Tanto él como su familia, José, a mí desde el primer día que llegué allí pues me abrió sus puertas y hace ya cinco o seis años que estoy yendo allí, y ya te digo, para mí es algo más que un maestro. Manuel, tú pasas de jóvenes jinete, pasas a la categoría de adulto, ahora mismo hace dos años, ¿no? Yo estaba, yo estaba compitiendo en, llegué a juveniles, de juveniles, pasamos a jóvenes jinete, ese año fue cuando yo gané el campeonato de España, y de ahí, pues claro, ya me llevé dos años sin caballo y sin nada, porque fue el 2013, cuando yo gané, 15, 16, yo empecé el año pasado, el 17, te quedan dos años, nada, porque no había caballo, no esto. Entonces, por ahí, por mediación de Rafa, pues llegó a mis manos Cuco, que para mí, pues lo poco que tengo, pues se lo dejo a él, ¿no? Y para mí, a cada un cariño, ese caballo muy especial, llegó a mis manos, y date cuenta que yo se lo compré a él, a Rafa. Y cuando yo lo empecé a montar, bueno, pues vi que era un caballo normal, un caballo corriente, aunque iba a ser bueno por un aficionado, y se lo vendía a mi gran amigo Rafa Fruto, que es su propietario, y bueno, pues me lo dejó para seguirlo montando. Y ya cuando seguí montando, seguí montando, había algo ahí que decía, esto creo yo que se va a poner agradable. Y ya con la ayuda del maestro Rafa, pues seguimos, seguimos, hasta que por el año pasado le pude hacer unos pocos de concurso. Unos pocos de concurso que incluso llegaste al Campeonato de España, no te encontrabas muy bien, porque tuviste un percancillo ahí con la pierna, ¿no? Fuimos capaces de cogerle los puntos para clasificar el Campeonato de España, y lo llevamos. Y una semana antes del Campeonato de España, pegué un porrazo de un potro de un cliente, y me partí un hueso del pie. Pero bueno, yo ya no podía andar para atrás, con el trabajo, yo miraba para atrás y decía, Dios mío, el trabajo que tiene esto, el sacrificio que yo he hecho, lo que yo me he gastado aquí, digo, yo no puedo ahora, como sea, tengo que ir. Y me quité el hueso un día antes, me lo quitó nuestro amigo Juanfe, allí en casa de Rafa, me lo quitó, monté, vi pastillas para que no me doliera, pomadas, monté. Un día antes del concurso, vi que más o menos lo manejaba, y lo llevé. La verdad que, hombre, cumplió bastante bien, para llevamos, quitarte cuenta, una semana parado sin montarse, sin nada, pero bueno. ¿Cómo fue esa experiencia en el Campeonato de España? Eso no se puede explicar, eso es una cosa que no se puede explicar, cuando tú entras allí, te ves la grada llena de gente, el público pasa por los jueces, aquello en silencio. Eso es una experiencia que, la verdad, que ojalá y algún día pueda tener la oportunidad de volverla a vivir, pero es impresionante. Manuel, muy sacrificado también a la hora de los concursos, muchos kilómetros, muchos gastos, 20.000 cosas y gente que tienes que llevar detrás que te arrope, ¿no? Al final, solamente se nos ve lo que hacemos en la pista y a mí, ¿no?, pero detrás mía, yo soy consciente de que soy una persona muy dejada, muy tranquila, y para llevarme para adelante me cuesta trabajar. Entonces, pues si no fuera gracias a mis padres y sobre todo a mi novia, ¿no?, Sandra, que está ahí al pie del cañón todos los días conmigo y en la cuadra y a los concursos ayudándome, no sería posible. A continuación, nos trasladamos desde el Picadero de los Tejares hasta la Finca La Belleza, donde se encuentra la Ermita de San Mamés, todo un paraíso desde donde se divisa Aroche y toda la Sierra de Huelva. Aquí Manuel nos monta a Campo Pequeño, un caballo cede de siete años de edad, propiedad de Rafael Arcos. Manuel tiene puestas en él muchas ilusiones. Creo que tiene un paso espectacular, anda bastante bien, muy amplio, cerrado y, bueno, creo que es bastante bello. Os lo vamos a enseñar un poquito aquí al paso. Vamos a hacerle aquí un circulito. Todavía lo tengo con las cuatro rindas a la boca. Me gusta todavía montarlo a dos manos. Al igual que con la yegua, me gusta que estén tranquilos, que estén calmados, que no corran, que no se precipiten, que estén conmigo. Muy bien. Ahora vamos a hacerle ya un poquito de lo que son los ejercicios de la repli, para que lo veáis un poquito. Vamos a hacer un apoyo, un paso. Ahí, con la espalda por delante. Un curvado, doblado de cabeza a cola. Ahí. Vamos a verle ahora las medias al paso. Las medias, pues me gusta prepararlo. Les doy unos tranquitos de pirota directa aquí, lentito. Y los giro. Eso es. Como veis, no se descompone. Esto para mí es muy importante. Entre media y media, pues va tranquilo. Ahí. Giramos por delante. Y media. Eso es. Aquí ya, como veis, pues es otro tipo de galope. Es un galope bastante más reunido. Ahí. Vamos a hacerle ahora un círculo grande. Siempre intentamos de que el caballo al galope cueste arriba, que no se caiga. Ahí. Y con la rienda derecha, en este caso, que es la interior, vamos siempre llamándole un poquito la atención para que esté descontraído. Eso. Ponemos derecho. Vamos a preparar un cambio de pie. Eso es. Muy bien. Ahora vamos a preparar un apoyo al galope. Dobla nuestra pierna. Ahí. Como veis, se desplaza bastante bonito. Vale. Ponemos recto. Cambio de pie. Y ahora aquí, lo vamos sentando, despacito, reunimos y rotación. Vale. Fuera. Eso es. Como veis, se pone bastante lento. Ahora mismo no me importa. Ya le iremos dando ritmo. Esto todavía es un caballo nuevo. Ahí. Ahora vamos a pedirse a la derecha. Activamos un poquito con la fusta. Ahí. Vale. Eso es. Y alargamos. Ahí. Alargue de menos a más. Templamos. Aquí que no se descomponga. Que vaya alargando. De menos a más. Ahí. Deseamos mucha suerte a este gran jinete en la nueva temporada. Y dar de nuevo las gracias por la gran atención prestada hacia Parada Arraya. Recordad que el próximo campeonato de Andalucía se celebra en esta localidad, Aroche, durante los días 13, 14 y 15 de septiembre, donde os esperamos a todos. Hasta aquí la primera parte de nuestro programa de hoy donde hemos podido conocer un poco más a este joven jinete que viene arreando muy fuerte, Manuel Sevillano. Después de la publicidad volveremos con mucha más Domo Vaquera. En nuestras tiendas situadas en Coria del Río y Calle Adriano en Sevilla capital, encontrarás la mayor exposición comercial dedicada a la equitación. Somos fabricantes artesanos de guarnicionería, empleando materias primas de primera calidad. Hacemos tus sueños realidad diseñando y fabricando tus instalaciones hípicas, así como todos sus complementos. El Molino, pasión por la equitación. ¿Quieres los mejores productos para la Domo Vaquera? En Coria del Río tienes tu lugar. Fabricamos las mejores sillas de montar vaqueras garantizadas de por vida. Vendemos todo tipo de arreos, arneses fabricados a medida y todo lo necesario para la práctica de la Domo Vaquera. Además, contamos con artículos de piel, cinturones y carteras. No lo dudes, Casa Vidal es tu lugar. Casi un siglo de experiencia nos avala. Para más información, www.casavidal.es Horse One es una empresa comprometida con la nutrición equina de calidad que te ofrece la información y los productos más contrastados a nivel científico del mercado local e internacional. Nuestro equipo de personas trabaja con rigor científico para poner a disposición de tu caballo aquellos productos que mejor se adaptan a sus necesidades específicas. Piensos, forrajes, suplementos y semillas para prados. Además de productos para la prevención y tratamiento de enfermedades equinas. Todo ello y mucho más en HorseOne.es Somos fabricantes de piensos compuestos, multiespecie y de mezclas de cereales para agricultura, rumiantes y caballos. Además, seleccionamos y tratamos cereales para consumo animal y uso agrícola. En colaboración con nuestro partner, HorseOne, proporcionamos productos, suplementos y tópicos de las mejores marcas del mercado para ayudar al caballo en su desarrollo y cuidado en todas sus etapas y ante cualquier necesidad específica. S de Sur e Hyperfarm. Referentes en nutrición y cuidado del caballo. En la localidad sevillana de Aznalcázar se encuentra la guarnicionería Juan Ruiz, el Lubri. Tres generaciones de una familia de profesionales que avalan la fabricación de sus monturas artesanales y personalizables. Además, en nuestra tienda pueden encontrar todo tipo de artículos para la equitación sin perder nuestro carácter familiar y cercano. Apostando por ofrecer un producto de calidad, trabajamos en la guarnicionería Juan Ruiz, el Lubri, en Aznalcázar. Además de un vehículo premium de verdad, ¿está buscando una atención premium de verdad? Solo la encontrará el Lexus Sevilla. Nuestras instalaciones de vanguardia, unidas a la alta cualificación de nuestro personal, le garantizan una experiencia sin igual. Pruebe toda la gama Lexus de vehículos híbrido premium, desde el poderoso todoterreno hasta el ágil compacto. Con el servicio postventa más experimentado, que junto a la fiabilidad de fabricación y componentes Lexus, garantizarán el disfrute constante de su vehículo. Lujo sostenible, tecnología que emociona, innovación artesanal y profesionalidad cálida. Todo es posible en Lexus Sevilla. Llega una de las partes más importantes de nuestro programa. Hoy, en nuestra sección de nutrición y bienestar animal que nos ofrece Kobi Volker todas las semanas, hablaremos sobre los caballos mayores. Nuestros caballos adultos necesitan unos cuidados especiales para mantenerse en una condición de carnes buenas y de bienestar. Hoy, hablaremos sobre los caballos adultos. Kobi, buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien. Bueno, pues comenzamos otra vez una nueva sección de nutrición y bienestar animal de la mano de una profesional como tú. Y para esta ocasión nos trasladamos hasta Ostrera, concretamente a Rancho Alegre, ¿no? Sí. Antonio nos ha cedido sus instalaciones para que podamos grabar aquí una serie de programas. ¿Qué vamos a ver hoy, Kobi? Pues hoy yo pensaba que sería interesante hablar sobre cómo debes cuidar de un caballo mayor, un caballo retirado. Ya los caballos a partir de los 16 años ya se empiezan a sentir su edad y hay ciertas cosas que podemos y realmente tenemos que hacer a nuestros amigos mayores para que viven un retiro feliz. Bueno, pues para ello Antonio nos trae un caballo mayor, Borges, de 23 años de edad. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Kobi. ¿Qué tal estás? Un caballo ya avanzado con 23 años y un caballo ya que necesita una nutrición como estábamos hablando y unos cuidados diferentes a un caballo que está en su plena forma, ¿no? Efectivamente. Cuando un caballo es mayor, pues las dientes los tiene más desgastados, es mucho más difícil de mantener su peso, a veces no les apetece comer, también pueden tener problemas en la mandíbula. O sea, que el tema de masticación empieza a convertir en un auténtico reto para estos caballos, ¿de acuerdo? Entonces hay que buscar maneras, como ves, Borges, si miramos incluso la condición de carnes de Borges, es un poquito diferente a caballos que hemos estado viendo en otros programas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Empiecen a no acumular la grasa tan fácilmente en el cuello, ¿de acuerdo? En general, como ves, no mantiene la grasa en el dorso. Aquí tenemos las caderas ya que sobresalen, pero sin embargo, esto no está mal, ¿sabes? Para un caballo mayor es normal y tenemos que reconocerlo como mayor. Se ve costillas, pero él tiene esa grasita, ¿de acuerdo? Todavía está en su punto que es manajable, ¿de acuerdo? Estos caballos sufren mucho si los tienes con sobrepeso y luego en algunos es muy difícil mantener peso, o sea, que hay que observar y mantenerle en un peso en condición de carnes. Otro tema con los caballos mayores es, de un día para otro, de repente, baja en peso. Eso es muy típico y cuando hacen eso tienes que ajustar la ración y tienes que saber qué hacer, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo paso mucho tiempo, Antonio, si le dejamos comer, yo paso mucho tiempo observando su movimiento mandibular, ¿de acuerdo? Y como ves, él está encantado con la hierba fresca, le gusta, pero ese movimiento mandibular es menos eficaz que un caballo más joven, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que tenemos que buscar alimentos que son más suaves, ¿ok? Parece que en todos los programas termino mencionando una papilla y no es mi intención, pero sin embargo, en mi propio cuadra tengo un caballo de 32 años que se maneja a base de líquido, puro y duro. Y la propietaria me lo trajo diciendo que ya no sabía qué hacer y cuando realmente encontramos la dieta, pues vive tan feliz. Coby, a la hora de encontrar una condición de carnes, como por ejemplo nos encontramos este caballo aquí, como nos estás comentando antes, a la hora del cuello, a la hora de que las caderas ya se le pronuncian un poco más, ¿le afecta la nutrición que haya tenido durante su vida? ¿O siempre los caballos llegan a ponerse en la misma situación, en la misma condición de carnes cuando llegan a una cierta edad? Difícil decirlo, la verdad. No me gustaría generalizar una cosa que igual no es exactamente cierto. Si nosotros miramos su condición de carnes ahora mismo, vemos que él tiene todavía estos pequeños musculitos, a sus 23 años, ¿de acuerdo? Y él está fuera de la actividad. Antes estaba competiendo y ahora ya no. Y está perdiendo. En general yo he visto caballos que sé que han estado en una forma física muy fuerte, incluso alta competición, y terminan como viejecitos. ¿De acuerdo? Y además, lo que hace músculo es la combinación de proteína con ejercicio. Y si no están haciendo ejercicio, no puedes mantener músculo. Especialmente si no están trabajando, no nos estás poniendo una montura, pues es que este músculo dorso no lo tienen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues él ahora mismo, podríamos definir esta condición de carnes de un 4. ¿De acuerdo? Y este 4, con que lo mantenemos y no va a menos, es aceptable. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es ajustar la dieta, subir y bajar la dieta a base de pequeñas oscilaciones cuando nosotros notamos que él tiene pizcas de que de repente se adelgaza. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, vamos a decir, el caballo tiene 16 años, empieza a ser un poquito más mayor. Pues igual, le vamos hacia alimentos más suaves. ¿De acuerdo? Busques un heno más fino, de mayor calidad, más fácil de masticar. Igual lo pones en remojo, empiezas a remojar su pie en su usual. ¿De acuerdo? Cruza el umbral de las 18. Y digo 18 como podía ser 19, ¿sabes? Pero notas de repente, oh, el caballo no está como estaba. ¿De acuerdo? Tienes que dar otro paso. Y ya incluso buscas el típico pienso para caballos mayores, que es más suave. Empiezan a mirar, ¿sabes? A tener mayor aportes de proteína. Si mires la etiqueta de un pienso senior en general, va a tener un 16% de proteínas, un 15% de proteínas. ¿Por qué? Porque la capacidad de absorción del caballo... De ingerir el alimento no es la misma. Exacto, exacto. Y las enzimas digestivos como que no funcionan con la misma eficacia. ¿De acuerdo? Es mimar el caballo. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos darle a nuestro caballo cuando es mayor? Yo he traído tres productos porque hay otro tema aquí. Hay otro que tiene opinión y ese es el mismo caballo. ¿De acuerdo? Entonces, las tres tienen aportaciones similares de nutrientes. Uno viene en forma de chaf, ¿de acuerdo? En donde es el caballo. Este es fibra por encima de todo. Pero es pienso en realidad, ¿de acuerdo? Simplemente la presentación es diferente. Y luego, tú puedes ir a otro tipo de fábrica. Y mira, este es un multipartícula que tiene lo que... O sea, el tratamiento es a calor de muy alta cantidad mezclado con un poquitín de chaf. ¿De acuerdo? Y luego, el tercer producto es otro tipo de multipartícula y eso tiene más bien copos. ¿De acuerdo? En donde es... Si miramos las etiquetas de las tres, vamos a ver que el aporte nutricional es muy similar. ¿De acuerdo? En donde es... Yo a mí me da un poquito igual realmente lo que toma con que tome. ¿De acuerdo? Porque sabemos que no se puede obligar los caballos a comer. En donde es... Realmente lo que tenemos que hacer es saber lo que nos gusta, lo que le mola a nuestro caballo y dejarle a él elegir. ¿De acuerdo? En donde es... Parece que ha ido directo, directito a el que tiene los copos. ¿De acuerdo? Pero, ah, está probando el otro. No, está volviendo. Es que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y mucha gente se desespera. Por eso, cuando yo estoy hablando con alguien sobre organizar una dieta, yo siempre digo, compro un saco. Vamos a asegurar que a él le gusta. Y por eso tengo tantos diferentes tipos. Una cosa aquí, si observamos, él, o está encantado con él, pienso, ¿sabes? Está yendo a él, pero cada vez que ha levantado la cabeza se ha caído bastante. En donde es... Aunque él está masticando, nos está demostrando... ¿Ves cómo caen los granos? Esto quiere decir que sus dientes, y además es normal, un caído de 23 años, ya no mastica con la misma eficacia. ¿De acuerdo? En donde es conviene tener el pienso en el suelo, en un comedido de este tipo, porque crees que no, pero vas a perder menos pienso. ¿De acuerdo? Bueno, él ha tomado, él quiere copos, no quiere saber nada de chaf, no quiere saber nada del otro. Pues perfecto. Y estas son las pruebas que tenemos que hacer. Kobe, entonces es fundamental que a un caballo con esta edad se le dé este tipo de pienso, que sin embargo tiene los nutrientes y tiene las proteínas necesarias para que se pueda mantener en mejor estado y mejor condición de carne. Efectivamente. Efectivamente. Y estos además tienen protectores articulares para que estén un poco más cómodos. Lo que hay que hacer es mimar estos caballos mayores. Pues muchísimas gracias una semana más, Kobe, por tu grata información. Por supuesto, no profesional como la copa de un pino, ¿no? Y gracias también, Antonio, por brindarnos esta oportunidad de estar aquí en su casa con sus caballos. Gracias a ti. Nos alegra mucho estar, ¿verdad? Nosotros, todos los aficionados al mundo del caballo, somos los que más nos preocupamos por nuestros animales. Hoy, en nuestro programa, trataremos las lesiones más comunes que tienen nuestros caballos de competición en la disciplina de toma vaquera. Javier Bomba, veterinario, nos explicará cuáles son esas lesiones y cómo debemos tratarlas. Y además, veremos cómo debemos errar a nuestros caballos de competición para que estén en su plena forma. Francisco Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, Francisco Javier Bomba, de la empresa CleanBetech, ¿no? Vosotros, especialistas en caballos y, por supuesto, en lesiones, ¿no? Exacto. Como tú bien sabes, Francisco Javier, nosotros, en la toma vaquera, es una disciplina que se le exige muchísimo a nuestros caballos. Y nosotros, los aficionados a la toma vaquera y a los caballos, por supuesto, somos los primeros y los que más nos preocupamos por nuestros animales, que naturalmente somos los que más los sentimos, los que más queremos tenerlos bien, ¿no? Francisco Javier, nos encontramos ahora mismo con un caballo, que ahora mismo está en competición en toma vaquera. ¿Cuáles son las lesiones más comunes que nos encontramos en este estudio que vosotros hacéis sobre un caballo, no? Exacto. Nosotros, normalmente, las lesiones más típicas suelen ser esguices de ligamentos, que suelen venir derivados de malos aplomos de los animales. Igual que nosotros, pues, bueno, ellos tienen ciertas desviaciones angulares que las traen desde nacimiento. Desviaciones que, si se trataran los animales recién nacidos, antes de un mes y medio de vida, desviaciones de huesos cortos, pues podríamos intentar corregir un poco. Cuando son lesiones que son, a lo mejor, de huesos más largos, pues ahí tienes un poquito más de margen. Pero, bueno, la gran mayoría de las lesiones que nosotros nos encontramos en esta disciplina son de menudillo hacia abajo. La zona de la cuartilla, la zona del casco y la zona de talones. Bueno, pues nosotros ese tipo de lesiones lo que intentamos siempre es prevenirlas como tal. Son muy típicas también lesiones de tendones, ¿vale? O de ligamentos, suspensores, en este caso del menudillo, porque animales que trabajan a un nivel alto, como hemos dicho anteriormente, tienen muchas horas de entrenamiento y llevan una sobrecarga. Entonces, bueno, muchas veces, pues, no sé, hay que perderle un poquito de tiempo en hacer unos buenos vendajes de trabajo. Después del trabajo poner algunas cremas refrescantes, poner hielo, tratar un poquito de manera preventiva lesiones. Y después también temas musculares, sobre todo la zona lumbar, porque nuestra disciplina, la vaquera, tratamos mucho, los animales trabajan mucho con los posteriores, van muy impulsados. Y esta zona lumbar se nos suele cargar mucho. Entonces, también encontramos muchas lesiones de sobrecarga a nivel de la zona lumbar, que, bueno, las llevamos tanto con tratamiento médico como con ayuda de compañeros que se dedican a la fisioterapia. Y vienen y nos hacen descontracturas y masajes de los animales e intentar que tengan el mayor bienestar posible y la mayor salud, claro. ¿Por qué casi todas las lesiones de los caballos van a las manos si nuestros caballos, en la disciplina de Roma Vaquera, que es lo que estamos hablando, siempre emplean muchísimos sus posteriores? Vemos caballos parando a raya, caballos echándose en las piernas, caballos haciendo con los posteriores, que tienen que soportar el peso del jinete y todo el equilibrio ahí. Y, sin embargo, las lesiones vienen aquí delante mucho más. Bueno, no quiere decir que no se usa lesiones atrás, pero siempre dan muchísimo más la cara en las manos. Sí, es cierto, frecuentemente nuestros animales suelen tener, o por lo menos las lesiones que más suelen llamarnos a nosotros como veterinarios, son lesiones derivadas de los miembros anteriores, de las manos. ¿Por qué? Las lesiones en las manos son más fáciles de detectar por el jinete y es donde el primer jinete nota más incómoda en el animal. En los pies también hay muchas lesiones, pero hay veces que el jinete no la detecta, solamente nota que hay una cierta incómoda en el animal, esa famosa rigidez que a una mano existe y a la otra no. La gran mayoría de las veces vienen derivados de problemas de los pies. Pero sí es cierto que problemas de pies nos llaman con lesiones bastante graves, con cogeras ya de una cogera de unas calas de 5 por un 3 sobre 5. Sin embargo, cogeras de mano, pues te llaman de momento, un 0,5 sobre 5, que es una cogera súper leve, ya el jinete te está llamando. Oye, mira, que no va bien, va incómodo de las manos, sin embargo, de los pies suelen tardar más. Después, sí es cierto que los pies suelen ser más temas de estalación, el caballo se impulsa con los pies. Entonces, no detectas tanto la cogera como en las manos, que las manos cuando recibes, es como el amortiguador. Entonces, bueno, cuando esa mano no va bien, el animal nota que, el jinete nota, perdón, que esas manos no reciben en el suelo, que están menos tiempos en el contacto y al final el jinete nota que ese animal no va bien. Y los pies, como son simplemente tracción, pues tienen que ser lesiones más gordas para que el jinete detecte que algo está pasando en esos pies. Bueno, Francisco Javier, como nos has comentado, el principal, un mantenimiento, un herraje bueno, aquí tenemos a Manolo. Manolo, ¿qué tal? Sí, claro. Supongo que, aparte de ese tratamiento, de esa misión que vosotros tenéis de decir por aquí y por allí, hace falta un buen herrador, ¿no? Totalmente. Es primordial que contemos haciendo un buen equipo siempre, veterinario-herrador, que es de lo que se trata, y sobre todo llegar a un entendimiento correcto de lo que tiene el animal o lo que necesita en concreto. Nosotros lo que buscamos en este tipo de animales es hacerle como si fuera un zapato a medida a nuestro animal, para que tenga una buena biomecánica de movimiento y lo que hablamos, evitar lesiones. Es lo que prevenimos siempre. Supongo que, como hemos comentado antes, tú verás a muchísimos caballos con diferentes herradores. También la misión de herrador es importante que te deje trabajar y que, porque también ellos tienen sus conocimientos, tienen su perspectiva, tienen su forma de errar y que esté abierto a lo que tú le digas y que él trabaje de tu manera, ¿no? Sí, bueno, yo valoro mucho que contar siempre con un herrador que tenga buena experiencia, contra más experiencia mejor, porque, como yo digo, tenemos que intentar hacer un equipo. Yo intento diagnosticar la lesión, intento ver cuál es el mejor tratamiento, tanto médico y hacer un herraje guiado de manera terapéutica que se los ponga al herrador. Ahora el herrador es el que trabaja el casco. Él tiene que saber si esa herradura o ese tipo de herraje que yo le mando al animal lo va a aguantar ese casco. También es importante. Pues perfecto, si queréis, le enseñamos a todos nuestros aficionados y a nuestros telespectadores. Vemos un caballo desde el principio, lo vamos herrando, que está en tratamiento un caballo de competición y vamos viendo los pros y los contras y solucionando los problemas. Genial. Aquí tenemos a Heral, un caballo que está también destinado a la competición y, bueno, este animal está ya para herrar, está bastante largo y tenemos una lesión, concretamente, en la mano izquierda y tiene una rajita en uno de los cascos, una lesión que es un cuarto por temas de presión y mal aplomo en esa mano. Primero lo que hacemos antes de hacer el herraje y desmontar la herradura, hacemos un estudio de biomecánica. Vemos cómo anda el caballo, cómo sale el casco, cómo reciben el suelo y, bueno, ahora, una vez que hacemos ese pequeño estudio, pues ya empezamos a hacer un desmontaje del herraje para estudiar cómo está la herradura, cómo la he descastado y, seguidamente, le haremos un estudio radiológico para ver cómo está colocado el tejuelo dentro del estuche córneo para valorar qué hacemos en este nuevo borraje. Por la presión que da marca al casco, pues le teníamos una herradura de aluminio con una ramita un poquito más fina por el lado medial y con silicona en ese mismo lado que hacía que apoyara sobre la zona de la laguna. Ahora Manolo ha hecho un primer recorte, le ha dado un primer plano al casco, estamos intentando sanearlo. Vemos que derivado de tener la ranilla con una silicona, pues esa ranilla está un poquito mal, está un poquito muerta, por así decirlo. Tenemos que limpiarla un poquito más a fondo para poderle volver a montar otra vez un herraje con plantilla y silicona. En este primer corte, Manolo se basa un poquito en quitar, ve los puntos que más estrés tiene en el casco, hace un primer plano y ahora lo que hacemos seguidamente le vamos a hacer un estudio radiológico a la mano para asegurarnos que está bien y a saber hasta dónde podemos seguir cortando ese casco para apurarlo al máximo y que el herraje sea efectivo al 100%. Este animal ahora mismo, la corona medial que es la de dentro, está a esta altura y la corona lateral, la tiene a esta altura y el tejuelo, aproximadamente respecto a esa corona, está así. Esto debería de estar paralelo para que las dos tapas funcionen igualmente. En el lado medial, el tejuelo está un poquito más hundido dentro del estuche córneo y ello conlleva que esta tapa medial tenga más presión y por eso acaba haciendo una ruptura de la corona y haciendo un cuarto del casco. Vale. Como conclusión, Francisco Javier, nosotros vamos a intentar corregir que estas dos líneas queden completamente paralelas, que es donde hemos visto que se ha retirado la parte de silicona, ¿no? Exactamente, exacto. Nosotros buscamos que con nuestro herraje y con la silicona consigamos que este tejuelo se vuelva a recolocar lo mejor posible dentro de ese estuche córneo. Nosotros utilizamos en este caso una herradura de aluminio, necesitamos que el animal tenga un herraje ligero y con poquito peso y esta es una herradura básica que viene forjada de manera normal. Nosotros la vamos a modificar un poquito en base a lo que hemos visto en nuestro estudio radiológico. Y después ponemos una plantilla de silicona, una plantilla lube, simplemente para que amortigüe un poquito las estructuras que están dentro del casco y que nos sirva de soporte para aguantar una silicona, que es como una almohadilla también plantar, que vamos a utilizar para intentar darle soporte a ese tejuelo que hemos visto que está tres graditos y medio hundido en la zona medial del estuche córneo. Entonces con estas tres cositas pues le vamos a plantear hacer un herraje asimétrico con soporte en la zona medial. Para que todo lo entendamos, Francisco Javier, le vamos a poner un bultito de silicona en el lado que está más bajo para que se iguale el caballo e intentar corregirle que se ponga esa línea paralela, ¿no? Totalmente. Con esta silicona lo que pretendemos es meter un poquito de presión en la zona medial de ese huesecito para que el animal cuando pise ese tejuelo tenga un soporte y que intente reacomodarse dentro del estuche córneo. Y a su vez la tapa medial la vamos a dejar en el aire para que no tenga presión. Vamos a trasladar la presión de la tapa a la laguna y las barras mediales del casco. Pues adelante, vámonos. Vale, ahora lo que estamos haciendo con la plastilina estamos delimitando la zona donde queremos que se nos quede la silicona. Esta silicona cuando se echa es líquida y aproximadamente alrededor del minuto fragua y se queda en estado sólido. Entonces con esta plastilina Manolo lo que está intentando es hacer como si fuera una barrerita para que la silicona se nos quede solo en la zona demarcada. La zona del cuarto también la hemos rellenado con plastilina para que en esa zona tampoco haya presión, se quede todo volcado del aire y no entre tampoco silicona. Bueno Javi, aquí estamos viendo cómo le está echando la silicona, ¿no? Sí. Es una cosa rápida, ¿no? Tiene que ser rápido. Exacto, esto además fragua súper rápido. De hecho ahora con la calor, ya Manolo no eche mucho más. Ahora con la calor normalmente la silicona fragua en torno a los 30 segundos. En invierno sí tarda un poquito más. Y ya, eso ya la tiene echada. Veis que solo tenemos silicona en medio casco, ¿vale? Esta zona de aquí se ha quedado libre de silicona. Y ahora esperar un segundito a la que la silicona se catalice y se vuelva sólida. Vemos también, Javier, que en el cuarto se lo habéis dejado libre. Exacto. Para que el caballo ahí no apoye, no tenga… Exacto, en esa zona lo que queremos es que no haya ninguna presión para que el cuarto como tal siga cicatrizando hasta que llegue a la zona más distal de la suela. Bueno pues Francisco Javier, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con todos los aficionados de Parada Raya los conocimientos vuestros que no son pocos. Esperamos vernos pronto que nos des otra clase magistral como nos ha dado hoy del tratamiento de este caballo. Estupendo. Y de verdad, muchísimas gracias por la labor que hace. Es súper importante que todos nuestros aficionados conozcan el trabajo que tiene un caballo desde que se coge de potro el seguimiento. Porque solo vemos al caballo en la pista con el jinete los ocho minutos pero es increíble el trabajo que tiene un caballo de competición hasta que llegamos a disfrutar de él. A disfrutar de él en una pista y verlo esos ocho minutos que parece que no son… Cuéntalo ya. Muchísimas gracias Javier por todo. Gracias a vosotros. Llega una de las partes más esperadas por todos los aficionados a la domovaquera de nuestro programa. La parte del aprendizaje. Hoy José Vilche nos mostrará cómo enseña a sus caballos las paradas a raya. No se pierdan detalles de todo lo que nos puede enseñar este joven jinete. En la parte de aprendizaje de hoy vamos a enseñaros como yo enseño a mis caballos las paradas. Este es un ejercicio característico de la domovaquera donde se necesita el caballo mucha reunión y preparación. Es un ejercicio bastante fuerte el cual a los caballos les hace rebajar mucho su cadera y que entre en sus posteriores. Y nada, os vamos a enseñar un poco la forma que yo tengo de enseñarlo. Una vez que ya estás en un nivel de doma medio, que ya te permiten tirar de ellos una vez que ya estamos alargando y acortando, pues es cuando empezamos con ellos. Empezamos a trote levantado, porque el cabello está frío ahora mismo, para liberarle un poquito los riñones y que no cargamos todo nuestro peso sobre su volumen. Por eso me gusta empezar a trote levantado. Bueno, lo primero que vamos a empezar es en el lado largo de la pista, a trotarlo largo y cuando llegamos aquí al lado corto nos sentamos y lo reunimos. Le activamos un poquito con las pustas y las piernas, la atrapa que activa sus pies y otra vez un trote largo. Siempre es bueno buscar un sitio donde haya arena para que no le duela a la hora de parar y se hagan daño y nos pongan resistencia. Y si tenemos un poquito de una pendiente, mejor. Vamos a realizar aquí una parellita. Una vez que están trotando largo y en la mano, es cuando vamos a tirar de ellos para parar. No podemos tirar de un caballo para parar cuando esté en la mano corregando y que no vaya hacia adelante ni empujando. Si no, no iría bien. Una vez después de la parada me gusta echar unos pasos de atrás. Aflojarle la rienda y que salga tranquilo el paso. Y trote. Cuando lo paremos, a mí me gusta siempre decirle un juego para que aprenda que cuando viene el juego después viene la parada. Una otra parellita aquí, nos sentamos y ¡oh! Vamos a echar un poquito de galopar. Las primeras paradas de galope en un galope medio, que no sea en un galope largo. Para no sorprenderlo mucho. Lo dejamos calar y a corte para prepararlo. Aquí le vamos a revisar una parejita, nos sentamos. ¡Oh! Salga tranquilo el paso. Muy importante que salga andando ahí en la mano. Y otra vez galope. Vamos a revisar otra parejita. Galope me dijo ¡oh! Lo vamos a echar atrás. Y ahora pasa y galope. Y lo vamos a pasar por donde lo hemos parado, para que no aprenda a esperarse la parada. Lo pasamos una o dos veces por el mismo sitio donde ha parado, para que él no vea que siempre sea ahí la parada. Y ahora, pues, lo vamos a parar un poquito más fuerte. Está en un galope más. Pasamos dos o tres veces, lo alargamos para que el caballo no se espere la parada. ¡Venga! 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 Sin pretento nuestra ayuda. Nos sacamos tranquilos, suave la mano. Y ahora la dejamos rienda larga, para que estigue el cuello y se relaje, después de una parada buena. Aprovechamos que nos encontramos en uno de los pueblos más bonitos de la Sierra de Huelva, para despedir nuestro programa de hoy. Sean felices y que tengan una buena semana. Nosotros les esperamos aquí, en Parada a Raya.